El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió al director ejecutivo de la Cooperación Financiera de Estados Unidos, Adam Boller. Tras la firma de un memorando de entendimiento, El Salvador formará parte del programa América Crece. Ambos gobiernos trabajarán para identificar oportunidades de inversión privada en el país con el objetivo de potenciar el crecimiento económico. Estamos hablando de miles de millones de dólares en cooperación de Estados Unidos hacia El Salvador, lo que generará, para no exagerar en el número, cientos de miles de empleos y generará un crecimiento económico sin precedentes en nuestro país. La política extranjera de los Estados Unidos es de respaldar a nuestros amigos. Y el presidente Bukele, usted es uno de nuestros mejores amigos. Usted es un vecino, es un amigo y reconoce la relación que existe entre nosotros. Y estos son el tipo de personas y de países y líderes que nosotros les ayudamos. Con un límite de 60 mil millones de dólares a invertir en países emergentes, el programa América Crece busca impactar positivamente en la región. En el caso de El Salvador, la inversión se canalizará para proyectos clave de la economía, como la generación de la energía, infraestructura, entre otros. Según el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, es una muestra de la sólida relación entre ambos gobiernos. Lo que estamos firmando hoy, de nuevo, creo que es el convenio de cooperación más grande que se ha firmado entre El Salvador y cualquier otro país en el mundo, en la historia, en nuestra historia. venir y recibir este tipo de cooperación y de colaboración y de firmar un convenio de este tamaño, pues solo nos dice que gracias a Dios y a nuestros aliados de los Estados Unidos, el futuro que tiene nuestro país es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Este convenio va a sacar nuevas ideas y nos va a llevar hacia una prosperidad compartida tanto para El Salvador como para los Estados Unidos. O sea, es un ganar-ganar para ambos países. La iniciativa América Crece está dirigido a apoyar el desarrollo económico de las naciones, facilitando los proyectos de infraestructuras en telecomunicaciones, energía, puertos, carreteras y aeropuertos, además de la generación de empleos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.